Tenemos un turista mucho más independiente. Cada vez más, bueno, accede a las redes sociales que accedemos todos, a los informes meteorológicos que accedemos todos, que están, esa digitalización, esa estar en la comunicación el tiempo ya, hace que tomemos decisiones en función de llueve o no llueve, salgo mañana o no salgo. Entonces me encuentro con lugares donde hay disponibilidad en algunas fechas, o por lo menos creo que hay disponibilidad, entonces tomo esa decisión sobre el momento. Eso hace que el operador esté mucho más atento y todos estemos más atentos a cómo se va a venir desarrollando, porque toma las decisiones más en función de, ya sea así, por supuesto, de una licencia organizada que tiene, voy a un lugar a Rocha, me quedo una noche, si quiero sigo a la otra, me quedo dos noches, o sea, por carreteras seguras, por carreteras sencillas, hace que se traslade, está en el departamento, pero tal vez no está la semana entera para un operador o en una casa. Mirá que también, no solamente las inmobiliarias, no solamente la hotelería se han tenido que ayornar a esta realidad, porque ahora el alquiler no lo hago 15 días, te alquilo dos noches, tres noches y sigo. Entonces hay un cambio, no solamente en cuántos van a venir, quiénes van a venir, sino cómo se van a comportar en el lugar.